¿Será que nos tomamos la foto aquí? Pero de aquí. ¿Chica? Sabes que nosotros estamos esta semana y nos vamos a casar. Entonces... Tenemos una foto aquí. Queremos grabar este momento aquí en Cuarto Muelle porque nos parece que es muy especial aquí. Siempre nos, aquí nos conocimos como tal. Entonces era para ver si nos podías tomar unas fotos como viviendo. ¿Pero qué hace? ¿Es de allá? Sí, de allá. De aquí, como de aquí del medio. ¿Me están llamando? Sí, pero... ¿Sí? Ah, sí, es Juan. ¿Aló, Juan? Ya voy para el trabajo. ¿Quién era? ¿Novia? ¿Quién era el novia? Ya, ya, ahora sí, si querés. Es este Juan que anda ahí demasiado intenso que... No, sí. Ajá, voy. ¿Quién está llamando? ¿Quién está llamando? ¿Quién está llamando? Yo te llamo ahorita, yo te llamo. ¿Me tira otra vez? Sí. ¿Otra vez? ¿Otra vez está llamando? ¿Pero quién es? Espérame, para yo decirle que ya no... Dale, yo voy para el trabajo. Dale, dale, dale. Ya, ya, ahora sí. ¿Pareces un número desconocido o qué? No vale, Juan. ¿Tú conoces a Juan? Dale, ahora sí, serio. Ay, no. ¿Siguen llamando? Sí. Pero... No, esto es una broma de que no lo he entendido. ¿Por qué no le dijiste la verdad a la chava? Explica. Primero, porque me dijiste que te ibas a casar. Si no me gustan los chines, ya, ya. Lo que veo, pon. Ajá. ¿Por qué no le dijiste la verdad a la chava?